Ya leí este porque ya que he lamentado María en su presentación, Existencias. Todo se porta y se traslada, todo queda ajustado, listo para la venta. Hay un orden en los escaparates, en los mostradores y las vitrinas, en las cajas de madera y en los cajones de hielo y sal de las pescaderías. Un mar de colores lo alumbra todo, en las frutas y verduras que ofrecen otro jugo y otra carne. Todo se prepara concienciudamente, todo se dispone para el deleite de los sentidos. Llegará el tumulto y el deseo, la gula y la necesidad inventada de los hombres. Un día más ese ajetreo desordenará lo que fue habilitado tan temprano. Así la vida nos prepara sus manjares a diario y así desbaratamos cuanto nos ofreció la vida, con orden y paciencia, con meticuloso cuidado.